¿Estás mejor? Igual que vos estoy. Igual. Bueno, pero la música también cura las heridas. No, las mías son muy difíciles. Pero escuchá. Ahí llegó tu bandoneón. Ahí llegó tu bandoneón. Ahí llegó tu bandoneón. Lástima, bandoneón, mi corazón. Tú ronca, maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé que te hace daño. Ya sé que te lastimo. llorando, llorando, Y ya sé que te hace daño. Y ya sé que te hace daño. Ya sé que te hace daño. Ya sé que te hace daño. Ya sé que te lastimo. Llorando, mi sermón de vino. Pero es el viejo amor. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función riéndole un telón al corazón. Y ya sé que te hace dos años. ¡Irlandín! También nuestraดuna... Así que te hace daño y citero Cuando tú estás en la gracia de la닥 , tú estás en!!!